Los diálogos urbanos del Grupo Arrabal, el colectivo integrado por 14 profesionales de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros de Caminos de Cantabria, continúan analizando el planeamiento urbanístico desarrollado en la ciudad de Santander. En concreto, en la segunda jornada celebrada en la sede territorial del Baco Santander, en el antiguo edificio de Banesto, el del período comprendido entre los años 1990 y 2020. Tres décadas en las que se lograron hitos importantes ya que se obtuvieron los 300.000 metros cuadrados de la Paguada de las Llamas a coste cero para las arcas públicas, se construyeron grandes infraestructuras como la Autovía S20, al tiempo que se iniciaron una batería de actuaciones culturales que ahora mismo están en marcha en la ciudad, como el MUPAC, el Centro Asociado del Museo Reina Sofía o el Proyecto Faro Santander, gracias a la colaboración de distintas administraciones. Hemos vivido muchos años de confrontación como para no apreciar ahora en lo que vale el que las actuaciones que ahora mismo están en marcha se generaron entre administraciones de distinto signo que supieron caminar de la mano y, en definitiva, pro bono público, por el bien de la ciudad, llegar a acuerdos que ahora mismo dibujan ese panorama para mí tan esperanzador que he mencionado". Durante su intervención, Juan Carlos González Eguiluz, arquitecto al servicio de la Administración Pública a lo largo de toda su carrera profesional, repasó los ocho modelos diferentes recogidos en el Plan General de 1987, que a su juicio por fin respondió a la topografía tan característica de Santander. Además, se adentró en otras figuras de planeamiento posteriores como el Plan General de 1997. El Plan General de 1997 lo que hace es aprovechar todos los mecanismos que otorga una legislación, una legislación con anhelos cada vez de mayor distribución de beneficios y cargas entre los afectados, una legislación que intentaba paliar los efectos de lo que yo he llamado la lotería del planeamiento, de manera que los propietarios de suelos de cesión tuviesen necesariamente que dialogar, y viceversa, con los propietarios de las parcelas edificables, y gracias a ese diálogo, en el Plan del 97 obtuvimos lo que yo he mencionado como, digamos, elemento de articulación territorial más potente de estos 30 años, la obtención del parque de la vaguada. Respecto a los retos urbanísticos a los que debería dar respuesta la ciudad de Santander, se ha mostrado partidario de configurar un nuevo espacio libre que a modo de eje vertebrador una las llamas y la peña de Peña Castillo. Para mí la operación estrella sería la de la prolongación del parque de la vaguada mediante recorridos peatonales que sirviese para conectar distintos espacios públicos ya configurados como el parque que ha surgido encima del tramo en falso túnel del corredor de la Marga, con el parque del doctor Morales, con la finca de la remonta donde ya hay 40.000 metros cuadrados de espacios libres que no son de titularidad municipal pero son de uso público y de ahí hasta la peña de Peña Castillo. Por su parte Luis Miguel Saiz y Magdalena Pi serán los encargados de clausurar el miércoles 15 de mayo los diálogos urbanos en una intervención conjunta en la que hablarán de la gestión y transformación del suelo desde la perspectiva de la promoción así como de la calidad de la urbanización del espacio público. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!